¿Qué es la charla virtual con los museos? Pues bueno, bienvenida Isabel, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, bien y muy contenta que llegue nuevamente el jueves y que estemos aquí reunidos hoy con un buen amigo, colega, compañero que es Roberto Solís y que nos va a hablar de un lugar que debo confesarlo personalmente pues llevo muy, muy clavado en mi corazoncito porque en él trabajé mucho tiempo en parte de todo este mundo de los museos, así es que muy contenta. Espero que para todo sea igual de placentero el vernos por esta pantallita el día de hoy. Pues sí, pues qué padre que estés con nosotros Roberto, permíteme antes de darte la bienvenida leer una pequeña semblanza para poder empezar con el programa y bueno pues les cuento que Roberto Solís es diseñador de formación, gestor cultural y artista plástico. Desde hace 10 años labora en el Museo de la Ciudad de México donde actualmente se desempeña como coordinador de actividades académicas, eventos culturales y talleres. Cuenta con estudios a nivel diplomado en curaduría en el Centro Cultural Pórder. Atención a personas con discapacidad y diseño en tatuaje mexicano en la UNAM. Ha impartido clases en la Universidad Centro en Casalam, Liceo Franco-Mexicano y el Museo Casa Talavera. Ha colaborado en diferentes museos como Museo Casa Carranza, Museo del Estanquillo, Museo Panteón San Fernando, entre otros. Es cofundador del Festival Arte Acción, el Festival de Folclore en la Ciudad de México y el Festival de las Flores Xochimé. Ha sido juez en los concursos murales por la paz, organizado por el Instituto de la Juventud y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Orgullo en Juve, organizado por el Instituto de la Juventud. Pues bienvenido Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno pues te vamos a interrogar, así que estate preparado. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todas, a todos? Muchísimas gracias por la invitación. Pancho, es un gusto estar contigo. Ana, pues eres una gran amiga, compañera, y te agradezco mucho el haberme pedido que esté presente en esta actividad tan padre. Me da muchísimo gusto porque después te platicaremos un poquito, Pancho, pero Ana Isabel y yo ya llevamos mucho tiempo de conocernos y hemos generado proyectos súper bonitos. Yo reconozco que Ana, pues tiene el proyecto, bueno, ha trabajado el proyecto de Noche de Museos, que es súper exitoso. Y bueno, por lo menos una vez al mes durante estos 10 años nos hemos visto. Mínimo, ¿no? Mínimo. Entonces, lo agradezco mucho, Ana. Qué padre, pues ¿quién no conoce a Ana Isabel? Por Dios. Eso es así como que Ana Isabel anda en todos los museos organizando tantas cosas desde hace tantos años que pues ya es una figura importantísima. Y pues bueno, el programa Noche de Museos yo creo que no sería igual sin Ana Isabel. O sea, eso es un hecho, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. La verdad les agradezco todas sus palabras y su cariño. Bueno, humildemente creo que sí, no, 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 me falta mucho. Y pues yo en realidad ando de alborotadora, ¿verdad? Porque los museos son quienes al interior de sus recintos trabajan muchísimo para cada una de las noches de museos, ya sea en su modalidad presencial, como ahora en la virtualidad, pero mi absoluto y profundo reconocimiento a todos los compañeros, a todos los colegas y a todos los artistas y claro, al público que nos sigue, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión nuestro personaje importante es Roberto. Así es que vamos a hablar con Roberto y de un museo que, como les decía, particularmente por cuestiones personales quiero mucho, pero que también estoy convencida que tiene un acervo muy importante, el mismo edificio, ese palacio de los conces de Santiago de Calimaya, todos sus rincones, debo confesarles que yo fui jefe de servicios educativos en ese museo y también inicié ahí mi labor en la Secretaría de Cultura también ya hace bastantes añitos y pues conozco la historia de ese museo, sus puertas, sus recovecos y el maravilloso estudio de Joaquín Clausel del que estoy enamorada, pero esta vez no seré yo quien les cuente acerca de todo esto. Claro, lo que pueda abonar será, pero pues Roberto, qué gusto, qué placer estar acá contigo a la distancia y sobre todo este reconocimiento, como bien dices, tantos años trabajando juntos, viéndonos y todo, y ahora pues por la virtualidad que nos da esta oportunidad. Gracias, Pancho. No, pues bueno, pues cómo no. Pues vamos a empezar porque este museo da para platicar muchas cosas, hay muchos secretos, muchos datos interesantes, pero también pues con este invitado que tenemos hoy, Ana Isabel, pues también tenemos que interrogarlo porque hay mucha cosa interesante que saber. Yo te quiero preguntar para empezar, ahora sí que para romper el hielo, Roberto, ¿cuál es tu mayor pasión dentro de las artes? Bueno, pues creo que mi mayor pasión es todo aquello que está por descubrir. A lo largo de los años que llevo trabajando en cultura, me he dado cuenta que no tiene nada que ver con lo que yo creía que era el arte o que era la cultura cuando era adolescente o cuando estaba en la universidad. Es muy curioso porque cada año voy descubriendo propuestas nuevas, me doy cuenta que aquello que yo pensaba que me gustaba, tiene un origen, tiene una modalidad que alguien lo va cambiando, va generando cosas maravillosas. Entonces, pensar que todos mis gustos están establecidos, no, no creo en ello. Creo que me doy la oportunidad de sorprenderme día a día. Hay piezas, obras, películas que me dejan sorprendido, que dan ganas de reír, de llorar. Entonces, creo que esa es la fascinación que yo podría encontrar en el arte. Siempre vas a encontrar algo nuevo. Hace un mes, más o menos, fui a la exposición de Bellas Artes, la de Modigliani, y digo, es muy bonito ver obras que no conocías, pero que habías visto durante años en los libros y demás. También es muy bonito ver que en México, sobre todo, hay mucha actividad artística y gente muy joven o incluso niños que están trabajando en temas. No pensabas cuando estabas en la escuela, ¿no? O sea, ahorita me sorprendo por ver lo que hacen los chavos en la universidad. Digo, guau, qué maravilloso. Entonces, es sublime para mí. Creo que es la parte que más me apasiona. Todo aquello que puede sorprender está por suceder. Esa es. No, pues qué bonito. Sí es cierto. Yo creo que los seres humanos tenemos esa gran capacidad, ¿no? De aprender siempre, de todo, ¿no? De, e incluso de, yo lo digo mucho, de desaprender, ¿no? Creo que es algo también muy importante. A romper con tabús que quizá ni siquiera son nuestros, ¿no? Que son sociales y otros que nos formamos. Entonces, esta forma en que ves las cosas sobre el descubrir, pues creo que nos hace mucho más humanos, ¿no? Mucho más, mucho más, estamos viviendo ese presente en ese momento. Y descubrir siempre será una tarea, creo que, importante. Muchas veces es placentera, otras no tanto. Pero a fin de cuentas nos va formando, ¿no? En este diario. Qué padre. Completamente de acuerdo. Aparte, yo creo que si te mueve es que está generando algo. Entonces, eso es maravilloso. O sea, no es por echar flores, pero, por ejemplo, cuando he visto las piezas de Pancho, me han ansiado sorprendertes, ¿no? Tuve la oportunidad de conocerte, Pancho, por una pieza hace como unos cuatro o cinco años. Nunca pensé que nos íbamos a encontrar años después en este ámbito, ¿no? Entonces, todas esas sensaciones que genera, en este caso, el performance, también es maravilloso. Yo con mi cara de sorpresa, así de, ¿yo? ¿Qué hice? ¿Yo? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Oye, Roberto, pues a mí me gustaría preguntarte así como que nos cuentes qué actividad o qué evento o qué, un algo que haya sido como súper significativo para ti en el terreno de las artes. Es que tú digas, esto me convence y me hace como subrayar y mantener mi postura ante las artes y estar ahí así como qué recuerdo tienes por ahí. Así que digas, no, con esto me queda claro que estoy donde tengo que estar. Pues, yo creo que si me pides es como un evento en particular, es muy complicado porque, bueno, son diez años. Pero creo que momentos donde me dicen aquí es, fue o ha sido algunas noches que hemos salido a las dos, tres de la mañana de terminar eventos, de cerrar noches, han sido súper exitosas, te sientes tan cansado, tan molido y he cerrado la oficina, me he parado en el centro del patio, en ese silencio total. Y ese momento en el que digo, creo que lo que hicimos está bien, está hecho. El ver al público contento, ver a la gente feliz, me da mucha emoción cuando la gente te reconoce. Cuando dice, ah, sí, ya te había visto hace algún tiempo y me gusta lo que estás haciendo, este lugar es muy padre. Ese momento es en el que dices, sí, estoy en el lugar correcto. Que al otro día tienes que estar a las nueve de la mañana en el mismo lugar y te sientes con energía, no te sientes cansado, te sientes feliz. Yo creo que esa es la clave. Digo, yo sé que la felicidad no es un estado continuo, sé que es, bueno, para mí es una decisión. Entonces, cuando decides estar bien, en paz con lo que estás haciendo, cuando te sientes feliz de reconocer a la gente, digo, en mi caso, creo que soy muy afortunado porque he hecho grandes amistades y he aprendido mucho en el museo. En el momento en el que dices, sí, me gusta estar aquí, no lo cambiaría por estar en otro lugar. Creo que esa es la parte más importante. Y si tú me pides una actividad en particular, pues, creo que las actividades que he aprendido más son de las actividades de performance, porque hablan mucho de la inclusión, de tener la mente abierta, de ser receptivo, de no estar cerrado, de decir, eso no, porque no me va a gustar, que eso es extraño. No. Estar dispuesto a ver qué sucede contigo, qué sucede en tu cuerpo. Tiene que ver muchísimos temas, ¿no? O sea, ahorita que es el mes de octubre y en contra de la discriminación, pero también tiene que ver mucho con eso. Con decir, ok, vamos a probar algo nuevo. Y, pues, creo que los eventos de performance son los que más me han movido. Pues sí, y aquí el expertazo en performance es Pancho, porque en muchas de las entrevistas hablamos de ustedes, incluso en la primera, pues, hablamos de lo que yo hago, pero Pancho poco nos ha contado lo que hacen. Y esta parte del performance sí es algo, para mí al menos, novedoso. Siempre es una aventura, como bien dices, siempre es, ay, a ver, ¿qué va a pasar? Pero bueno, Roberto, aparte de todo esto, pues, es un artista plástico y creo que eso imprime mucho sentimiento y mucha emoción a este contacto que tenemos en los museos con los públicos, ¿no? Es una mirada, no digo que es la mirada, simplemente es una de las muchas que complementan una visión de un museo. Y, bueno, a ti, Roberto, ¿cómo, en esta parte de arte, cómo te mueve? ¿Cuál es tu vínculo entre el arte mismo y los museos? ¿Cómo haces este vínculo? Para mí el vínculo es que concibo los museos, o por lo menos es lo que intentamos desde el Museo de la Ciudad, sea un espacio abierto, sea un espacio donde la gente puede ir y proponer, puede encontrar muchas posibilidades. Bueno, desde mi espacio, desde mi chamba, procuro proponer ese tipo de actividades, ¿no? O sea, no cerrarme a que solamente es un estilo, un tipo de arte, por así decirlo, el que se va a mostrar. Creo que hemos logrado que el museo sea un crisol del arte, porque puedes encontrar desde música clásica hasta performance, cine y demás. Y, aparte, creo que el vínculo es la participación. Que ir a un museo no solamente sea ir a ver lo que se está proponiendo el museo, sino que te haga participar, que pueda generar experiencias, que sean experiencias significativas y que te lleves, que posteriormente puedas utilizarlo como referencia o como reflexión con otras personas. O a mí me gusta mucho cuando la gente habla de alguna experiencia y se remite a... Lo vi en un museo, lo vi en una exposición. Creo que ese es el vínculo, la participación de todas y de todos. Claro, y es que el Museo de la Ciudad de México, pues, finalmente es un referente para muchos de nosotros, ¿no? Aquí en la ciudad es, pues, un espacio bastante grande en el que todos quisiéramos exponer en alguna ocasión, porque, pues, sus salas son espectaculares. Esa fuente en el centro, que es intocable, ¿verdad? Me da risa de repente ver cómo la cuidan así. Pueden hacer lo que quieran, pero no se acerquen a la fuente. Si yo contara, ya un día platicaremos de mis actividades en el Museo de la Ciudad. Hace 20 años hicimos un encuentro con el apoyo del entonces Instituto de Secretaría, Instituto de Cultura, perdón, de la Ciudad de México, con aquellas becas de artes por todas partes. Yo me tocó hacer una charla de performance. Invitamos a cantidad de gente, entre ellos César Martínez, Carlos Martínez Rentería, La Congelada de Uva, El Maestro Gurrola estuvo con nosotros. Bueno, pues, una cantidad de cosas. Y de ahí surgió la revista Generación, el número 45, que era un especial de performance. Ya les platicaré en otra ocasión, Ana Isabel, vamos a juntarnos tú y yo a platicar de performance. Pero ahorita vamos a interrogar a Roberto, porque tenemos la ocasión de estar con él y no tenemos que desaprovechar, ¿no? Y además que nos cuentes, pues, todos los secretos del museo. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo nace el Museo de la Ciudad de México? El Museo de la Ciudad de México nace en 1964, ya formalmente como museo, porque era una, anteriormente o originalmente, era una, un palacio de los Cuntes de Santiago de Calimaya, fue creada, pues, poco después de la conquista. Tiene una larga, larga, larga historia. Pero si nos abocamos al museo, pues, en los años 50, a finales de los años 50, cierra sus puertas como casa habitación y demás. El gobierno de la Ciudad de México decide crear el Museo de la Ciudad. Entonces, encomienda esta tarea a Pedro Ramírez Vázquez. Es un arquitecto que hizo muchos, muchos edificios que son muy importantes y significativos para la Ciudad de México, como el Museo de Antropología, la Basílica de Guadalupe, muchos edificios. Estadio Azteca. Entonces, en ese momento, ya abre las puertas y, bueno, se convierte en este espacio donde se albergan exposiciones bastante grandes, buscando ser el corazón de la Ciudad de México, el corazón cultural. Este espacio, precisamente la próxima semana, cumple 56 años. Es algo bastante bonito. Vamos a estar de manteles largos, como dirían por ahí. Y, bueno, hasta el momento, no tengo la cuenta exacta de cuántas exposiciones se han tenido. Digo, tenemos una cantidad, una cantidad de producción bastante grande. Ahorita, por cuestiones de la pandemia, tenemos cinco exposiciones, pero normalmente al año tenemos más de 20, lo cual es muchísimo para un museo. Entonces, bueno, eso sin contar la cantidad de eventos, de espectáculos que tenemos. Pero en este año es en el que nace. Como dato también relevante, pues tengo que decirles que el edificio original es construido por el alerife Francisco Guerrero y Torres, que también tiene muchas construcciones en el centro histórico de la Ciudad de México. Así es. Una historia súper interesante. Un museo con muchas épocas, como bien dice Roberto, pero pues es considerado joya del barroco mexicano. Porque Francisco de Guerrero y Torres, así lo hacía él. Él hizo construcciones, una es como el Palacio de Tuivide, como la iglesia del Pocito, allá en la villa. Y bueno, muchas otras cosas que le dan también este carácter arquitectónico, que cuando uno entra a él, ese gran patio central, que tiene tres paredes arqueadas, y una en donde se encuentra esta fuente, que bien dices, que además tiene una leyenda interesantísima, que pues igual también luego estaría padre hacer algún ciclo como de leyendas de los museos, etc. Es un lugar que recibe pues a todo tipo de públicos, en realidad. Creo que esa también es una de las cuestiones importantes, no solo del Museo de la Ciudad de México, sino en los museos de la Secretaría de Cultura y de los museos en general. Que se ha estado trabajando pues hacia ese acercamiento. Siempre hay algo que hacer, siempre hay formas de hacerlo mejor, obviamente, pero pues sí, esto que nos cuenta Roberto me hace recordarlo y recordar esos orígenes. Gracias, Roberto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es muy curioso? Hace aproximadamente un mes fui a la Basílica de Guadalupe y se me hizo muy curioso. Se encuentran los mismos personajes. O sea, está, como bien dices, la Iglesia del Pocito, creada por Francisco Guerrero y Torres, se encuentra la Basílica de Guadalupe creada por Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Entonces, curiosamente, se encuentran estos dos mismos arquitectos en el Museo de la Ciudad. Sí, súper bien. Coincidencias que no son tan así azarosas, ¿no? Pero que a fin de cuentas nos llevan a reflexionar en todo esto. Cómo la arquitectura está presente, el arte, la ingeniería, la museografía, o sea, todo, es un cúmulo de vidas y de caminos, ¿no? Que se juntan en, pues, en los museos, en nuestros museos. Así que padre poder hoy estar hablando de, pues, del Museo de la Ciudad. Nada más y nada menos, ¿verdad? Yo tengo curiosidad de preguntarte, porque yo recuerdo cuando solía ir mucho en aquellos años en donde estábamos haciendo mucho performance y que teníamos ahí como una una puerta siempre abierta en el museo, que hay un montón de cosas en el museo padrísimas de historia, históricas, objetos históricos desde bancas, jarrones, objetos caseros, pues, hasta cosas como muy particulares como ya de la arquitectura misma del museo, como la esquina con esta cabeza de serpiente, ¿verdad? Que es un gran símbolo. lo que habías mencionado tú, Ana Isabel, el estudio de Joaquín Clausel, que es espectacular, es un lugar alucinante y, pues, bueno, no sé qué tantas cosas hay en el museo, así que tú digas, además de las actividades, por supuesto, pues, como cuéntanos secretos que hay por ahí escondido, que nadie sepa, que cuando vaya pueda fijarse y descubrir de repente, ¿no? Porque hay unos cuadros espectaculares, hay una colección de arte sensacional, así, que también es reflejo de la ciudad, historia de la ciudad, ¿no? Pero bueno, mejor cuéntanos tú qué tanto hay ahí. Pues, mira, las últimas piezas que fueron adquiridas por el museo ya hace un par de años y a mí me gusta mucho son unos grabados de Pablo Higgins, que donó su esposa después, bueno, sí, hace aproximadamente dos años, son muy bellos, están padrísimos, a mí me gusta mucho el grabado, entonces, no valoraron mucho eso. El Museo de la Ciudad de México tiene una exposición permanente, de alguna manera va cambiando, esta exposición se llama Miradas a la Ciudad, entonces, ahí es donde puedes ver algunas de las piezas del acervo. yo creo que mi favorita es uno de los balones del Dr. Lacra, que a mí me gusta mucho, yo soy fan del tatuaje y demás. si hablemos de los secretos, creo que sí, el secreto mejor guardado, bueno, ustedes ya lo mencionaron hace ratito, creo que es el espacio de Clausel. He acompañado a algunas amigas, amigos, familiares, a que lo conozcan y todo el mundo sale sorprendido. He escuchado muchas opiniones que concuerdan con lo mismo, que es el espacio o uno de los espacios más bonitos y más místicos de la Ciudad de México. Creo que sí, yo he pasado ahí horas, cuando recién empecé a trabajar ahí, subía con mis cuadernos y ahí me pasaba horas dibujando. A veces duraba más tiempo dibujando que lo que estaba trabajando, he de reconocerlo, pero es porque era mi lugar favorito. Hay otro lugar que también me gusta muchísimo, donde hace algunos años se hacían actividades y ahorita apenas lo estoy retomando para hacer grabaciones, es la azotea. La azotea es un lugar maravilloso porque a pesar de estar en el buñicio del centro, del ruido, de la música, es un lugar silencioso. Es algo impresionante. Aparte, desde ahí se alcanza a ver la punta de la Torre Latino, el Hospital de Jesús que está ahí enfrente y es un lugar donde se rompe todo el ritmo del centro, puedes ver ese cielo abierto, hermosísimo, muy bello. Creo que esos dos serían mis lugares favoritos. bien, la biblioteca me tiene un encanto súper padre, la biblioteca Jaime Torres Bodente. Tiene una colección muy interesante de la ciudad, aparte, que es el espacio más silencioso, es un espacio donde puedes tener esa cercanía con libros tan antiguos que puedes tener ese contacto directo. Eso se me hace también algo muy bonito de lo que el Museo de la Ciudad puede ofrecer. que puedas consultar libros tan antiguos y que, bueno, siempre también va a haber alguien que va a estar acompañándote y apoyándote en lo que estás buscando. Creo que serían mis lugares favoritos. Ah, espera, algo interesante es que mi oficina hace algunas muchas décadas fue el despacho de Salvador Novo. Ese creo que es uno de los datos más interesantes que tampoco casi nadie sabe. y, bueno, yo también me enteré años después de estar ahí y se me hace como bien padre y se me hace súper inspirador que el cronista de la ciudad haya estado en ese mismo lugar. Entonces, creo que esos serían los secretos del museo. Contables. Ay, qué padre. Lo digo, sigue siendo para mí así un recuerdo y si me permiten, pues, bueno, yo también tengo ahí algunas cosas más que compartirles del tiempo que viví prácticamente en esa oficina y en ese lugar. Pienso que hay también otros secretos abonando a los que ya nos ha contado Roberto. Por ejemplo, hay una columna que todavía subsiste de la primera casa, de la primera casona señorial, que fue la primera edificación del Museo de la Ciudad de México allá por los 1500 y tanto. Despuésitito así de la conquista porque pues una de las primeras personas que tuvo acceso a ese solar, a ese predio, fue justo una prima hermana de Hernán Cortés. Entonces, se hace ahí una primera casona señorial y todavía tú puedes asomarte ahí como a estas ventanitas arqueológicas y ver esa columna que prevalece de aquella primera casa señorial, ¿no? Ya después, cuando se reconstruye, ya a finales del siglo XVIII, tenemos pues esa cabeza de serpiente que se rumora que estaba dentro de los escombros de la casona señorial y que la sacaron porque ya sí lo permitía el contexto porque como decimos, la historia es larguísima y si aquí contamos de eso yo entiendo que no terminaría, pero sí se presume que pudo haber sido parte del Templo Mayor, ¿no? entonces, esa está muy padre. A mí me encanta esta parte de la herrería donde ves exactamente esa herrería hecha a golpe de martillo, ¿no? Así hecha forjada hacia, ¿no? Donde ves las imperfecciones, las gárgolas que están custodiando la entrada, todo el simbolismo que tiene la capilla y su entrada que todavía conserva por ahí un escudo que al estar en interior pues no se quitó y este la fuente obviamente, ¿verdad? Que tiene esta nereida de tres colas que es bastante interesante les digo ahí pues ahí la leyenda y lo que a mí me maravilla también mucho es esa puerta, como las puertas desde antes que tú entraras a una de estas palacios porque llegó a ser el palacio de los congresos Santiago de Calimaya la puerta te habla de una a una las partes de quién vivía ahí, ¿no? ¿Cuáles eran sus propiedades? ¿Por qué estaban ahí? Etcétera es interesantísimo toda esa historia colonial que no solamente se venía en el Museo de la Ciudad de México y particularmente a mí como bien dice Roberto cuando llegué a ese museo y conocí a Joaquín Claucel porque no lo conocía debo confesar que no sabía nada pues me enamoré de su historia de su arte de todo es este un artista campechano que se vuelve lírico se hace pintor era abogado tuvo que ver con cuestiones con el en contra del régimen de Porfirio Díaz escribía en un periódico del Aguisote etcétera o sea todo eso y aparte de subir y ver ahí plasmado una serie de le dicen la torre de las mil ventanas porque justo cada una de estas pequeñas y grandes obras te transportan a muchos lados y bueno Roberto como artistas ahora también que hay diferentes estilos artísticos ahí impera el impresionismo porque se le considera algunos dicen como el mejor impresionista mexicano total que yo me enamoré de Clausel como lo pueden ver ahorita y era una de mis visitas favoritas era llegar a Clausel y contarle a la gente de Clausel así es que yo súper felicito a mis compañeros a Roberto a todos por el trabajo que están haciendo ahorita para conservar todos estos espacios porque no es nada sencillo este tema y para pues para de alguna manera ponerlos al alcance ahorita que estamos en esta situación pero el museo ya está abierto ¿verdad Roberto? dinos cómo se puede visitar cómo es que se puede visitar qué sala digo nada más para terminar de rematar un poquito de lo que estabas mencionando porque Isabel ahora sí que en este caso también eres la experta trabajaste tantos años ahí es que también trabajaste muchísimos años ahí y me gustaba mucho y bueno estaba yo a cara de servicios educativos las visitas días a los talleres eso pues entonces sería como imperdonable que no me supiera la historia lo bueno es que toda la historia sí 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 yo me acuerdo que la primera vez que entré conocí a Carlitos Vázquez si nos está viendo mando saludos hasta Chile que anda por allá Carlos haciendo mi servicio social imagínate y se quedó como encargado imagínate imagínate y también fue maravilloso que él me diera como este recorrido y después profundizar un poquito más en los temas ahorita lo que mencionabas de Joaquín Clausel también dato interesante él trabajó bastante con los hermanos Flores Magón entonces por ahí tuvieron como algunos temas sobre el anarquismo muy interesantes que también si alguien quiere ahondar también el museo también tiene mucha información sobre eso ahorita con lo que me preguntabas que si el museo está abierto sí o sea el museo ya tenemos aproximadamente un mes abierto un poquito más o menos porque fue después de que se anunció el semáforo naranja nosotros reabrimos con las exposiciones que se habían recién inaugurado en el mes de febrero y marzo tomamos una exposición más que es la de Arquine que se llama Invierno que es arquitectura chilena retomando a Chile y bueno esa es la que se acaba de abrir que también es una exposición bellísima esa la inauguramos hace como un par de semanas para aquellos amantes de la arquitectura tiene una museografía pulcra muy bella está armado de manera como súper sensible también tenemos la exposición de 50 50 50 es una exposición de 50 mujeres en un periodo de 50 años del cual nos habla del arte mexicano hecho por mujeres entonces puedes encontrar el rango es muy grande entonces puedes encontrar cosas muy clásicas hechas en una producción desde los años 60 a horas producidas recientemente por mujeres nacidas en los años finales de los 90 entonces es una radiografía de lo que sucede en el arte en México de la forma de ver la realidad por las mujeres que también es algo súper importante que necesitamos poner en la mesa dialogarlo muchas de las piezas hablan del feminicidio o de cómo las mujeres se desenvuelven actualmente entonces creo que es sumamente pertinente ver esta exposición tratar de entenderla porque hay desde obra gráfica hasta obra grabada performativa entonces yo la recomiendo mucho otra de las exposiciones es la de Sofía Echeverry una artista de Guadalajara es una exposición que se muestra de modo ritual tiene una iluminación maravillosa hecha hecha por uno de los expertos del museo por Jaime Varela la iluminación es muy bonita da esta sensación que estás participando en el ritual es muy padre otra de las exposiciones que se están ahorita bueno les mencionabas ratito la de miradas a la ciudad que todo el tiempo va cambiando y va modificando ahorita como se están haciendo algunos cambios de las piezas estamos abriéndola cada fin de semana nada más hay otra exposición que se llama perdón ya saben entre tantos datos se llama Chile despertó también es una obra hecha por un colectivo de chilenas y de chilenos que hablan de los movimientos de la insurgencia que se dio en Chile el año pasado es una exposición de carteles en el cual muestran las principales frases es una una exposición muy pequeña pero muy bella muy muy directa porque aparte se montó como si fueran los carteles pegados en la calle entonces a mí me encantó que se haya respetado eso y sí esas son las exposiciones que tenemos ahorita abiertas horario que se maneja y costo ah perdón perdón se me olvidaba también exposición importante la de Mon Laferte que también nos ha atraído muchísima gente también está muy padre es una exposición que a mí me sorprendió porque evidentemente como todos conocía yo las canciones de Mon Laferte pero no había visto sus piezas y me llevé a una gran sorpresa son unas obras muy interesantes algunas muy pop y algunas un tanto oscuras lo cual me encanta que pueda irse de un lado al otro y también algunas obras que critican también al gobierno de su país algunas piezas bastante contestatarias y bueno también la recomiendo mucho poniendo tu muy buena a mí me gustó como dices es algo que uno no se esperaba más bien la forma como ella se expresa de su vida y de su país y de lo que ha vivido aquí es bastante interesante sí y aparte ver el proceso creativo de la gente y ver la evolución también es algo muy bonito entonces yo creo que son el tipo de exposición para dar una opinión tienes que verla exacto muy importantes no pues no hay un montón y ahorita que me preguntabas sobre los ¿qué? sobre los horarios me preguntaban el horario estamos abiertos de martes a domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde está bueno eso es que sí es que hablar del museo sus actividades sus exposiciones sus secretos pues es una larga tarea yo creo que necesitaríamos un programa como de 4 días para poder decir todo lo que hay en este museo cuánta gente ha pasado por ahí ¿verdad? de hecho ahorita que estaban platicando los estaba escuchando y me acuerdo Ana Isabel de todas estas conchas que hay en la arquitectura del museo que también son referencias pues de riqueza de poder de me acuerdo que en la en la fachada hay unas conchas de piedra entonces en la fuente misma pues están estas conchas ¿no? y yo por ahí leí que pues bueno estas son sinónimo de de riqueza ¿no? también las 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 cocheras que no mencionaste las cocheras con esas con esas carrosas espectaculares que que bueno es 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 que ir al museo es encontrarse con la historia con la historia de la ciudad y además con el arte contemporáneo entonces es como bien interesante porque es un una mezcla pues súper súper rica ¿no? hay un montón de mensajes acá bueno un montón hay varios mensajes para ti Roberto Charles González escribe en el Facebook dice que además de ser una persona súper profesional atento y despreocupado y preocupado perdón por pronunciar el arte en todas sus formas un ser humano sensible y empático con todos los artistas que hemos tenido la oportunidad de presentarnos en este gran recinto también Francisco Páez dice saludos a Roberto Solís siempre amable e interesado en trabajar y compartir el arte y la cultura con todes entonces está padre porque aquí ya te están mandando saludos y apapachos y bueno pues no es para menos también María Eugenia Chelet la maestra Chelet me dijo que te tenía que dar abrazos besos saludos y todo así que ya están entregados los 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 encargos y los mensajes ¿no? entonces pues bueno no sé cuéntanos también ¿ha habido actividades virtuales? ¿tienen ustedes actividades virtuales en el museo? se nos quedó pegado Ana Isabel bueno antes en lo que ahí ya está ya está Robert perdonen no escuché la última pregunta me quedé en las flores y yo muy contento con macetas y todo ¿verdad? la última pregunta es que nos cuentes pues ante la pandemia ¿cómo reaccionó el museo? ¿qué actividades virtuales implementaron? ¿qué pasa con las noches de museos? ¿qué viene la noche de museos? todo eso no te lo había preguntado te lo pregunto ahora porque pues digamos toda la parte virtual que se desató ¿cómo la tomaron ustedes? mira yo creo que como a todos la pandemia es algo que vimos venir desde lejos cuando hay una opinión que se me hizo muy interesante que dijo Cuauhtémoc Medina dijo que fue algo así como el hundimiento del Titanic todos lo vimos lentamente y seguíamos tocando los violines hasta que ya nos llevó el agua hasta el cuello y tuvimos que nadar entonces yo creo que todas las instancias culturales pensamos por algo muy similar como que al final alcanzamos a cerrar las exposiciones tuvimos como ciertos cuidados con las piezas que era necesario proteger la parte administrativa que fue una chamba enorme también nuestro administrador se sudó la camiseta porque también fue muchísima chamba pero que a fin de cuentas pues nos mantuvimos las exposiciones del museo en buenas condiciones que esa fue como la parte primordial mientras estuviera cerrado porque pues bueno o todo los que se hacían como reparaciones entonces todas las áreas tuvimos que adaptarnos tuvimos que generar contenidos y lograr que esos contenidos sirvieran sobre todo fueran funcionales y respondieran a las inquietudes de nuestros públicos porque totalmente tuvimos que mudarnos a las plataformas virtuales tuvimos que cambiar de tarea tareas y de trabajos aquellas personas que al igual que Ana Isabel o yo que todo el tiempo trabajamos con mucha gente con públicos todo el tiempo estamos con bailarines con teatreros todo el tiempo estamos moviéndonos tuvimos que buscar la manera de seguir dándole espacio a estos estos grupos a estas compañías hay cierto los saludos saludos a Carlos y su compañía esa folclórica maravillosa entonces tuvimos que echar mano de nuestras amistades de eso pedirles que nos apoyaran nos apoyaran en seguir promoviendo el arte la cultura ir proponiendo sus creaciones pero a través de este medio entonces en mi caso la primer fase fue estar hablando diálogos con los grupos con las compañías y los artistas con los que he trabajado y tratar de organizar videos que nos platicaran ellos como su experiencia que le recomendaran cosas a la gente como generar procesos creativos explicarles cómo vive la pandemia para que todos nos diéramos cuenta que no estamos solos y que todos estamos como en el mismo barco que también es algo que escuchaba la semana pasada es algo bien bonito pensar que es la primera vez que la historia mundial todo el mundo estamos en el mismo barco y vamos al mismo ritmo en ese encierro que tuvimos a veces nos bueno yo tendía a ensimismarme un poco te das cuenta que mucha gente estaba trabajando y estaba haciendo cosas y que te podían dar ideas para ponerte a trabajar dejar la depresión ponerte a crear entonces esa fue la primera tarea la segunda tarea fue empezar nuevamente a trabajar en equipo con todo el personal con nuestras compañeras y nuestros compañeros y empezar a generar estos contenidos pero ahora ya al unísono empezar a ver cómo podíamos mantener ese interés que habíamos generado a través de las exposiciones y de los eventos bueno hasta actualmente todo el tiempo estoy pegando una cámara de video micrófono y demás y estamos yendo a ver a los artistas o estamos recibiendo artistas en museo estamos haciendo entrevistas estamos grabando piezas estamos grabando lo que sucede entonces ahorita nosotros tenemos tres tipos de video uno de ellos es artistas en foco en el cual nosotros mostramos el trabajo escénico y el proceso creativo de la gente que se suba al escenario prácticamente o de la gente que da clases otra que es narrativas visuales que se lo está llevando mi compañera Brenda Luna en el cual ella invita a las artistas o a los artistas que practiquen cómo es su vida y qué es lo que está pasando y cómo viven este y bueno tenemos también la parte una de las partes más importantes que es la que para nosotros nos genera más públicos la parte de noche de museos en la cual nosotros seguimos invitando a las compañías a todos nuestros amigos o nos graben un poco de su trabajo o nosotros vamos y grabamos el trabajo que hacen lo estamos mostrando creo que esa sería la manera de explicar cómo ha cambiado nuestra chamba ahora pues todo es para redes al igual que lo que estamos haciendo ahorita procurando que sea con un acercamiento muy personal con los artistas en una calidad muy buena y qué planes vienen con noche de museos ya están este mes de octubre ya está planeado cuéntanos el chisme ya porque es el próximo miércoles ya lo sé el momento cuéntanos miren para la próxima noche de museos como hace ratito mencionaba al inicio de la conversación pues no podemos dejar pasar el mes de octubre es el mes de la cultura por la no discriminación entonces nosotros llevamos un par de años trabajando con un colectivo que se llama Hagas en la calle es un colectivo LGBT más lo que busca es reivindicar el trabajo de los colectivos lejos de esta idea de la fiesta de el juego y demás lo está poniendo en un lugar muy importante que es la cultura este colectivo está coordinado por Mika Mikasan que es su indirige y ahorita lo que vamos a hacer es una serie de representaciones en la exposición que tenemos en el museo que es miradas a la ciudad y es dragas no cinco dragas perdón van a hablar de cómo vive en la ciudad de México desde la visión LGBT más entre todo ello incluimos un performance muy muy bonito entonces bueno lo que buscamos en esto es abrir esta es la visión de lo queer lo gay a toda la sociedad y recordar que nosotros somos un espacio abierto y sobre todo de respeto equidad y abierto eso es lo que vamos a presentar en la noche en museos en la cuestión de no discriminación también vamos a presentar una pequeña visita por parte de la curadora prenda luna a la exposición de 50 50 sí Pancho hay un buen de opciones así como lo que nos está contando Roberto es es este es tan tan gratificante ver toda esta oferta todo este compromiso creatividad pues dedicación que que como en el museo de la ciudad en este caso con todo lo que nos comenta Roberto nos damos cuenta que es un proceso largo un proceso al que hay que tenerle como todo su tiempo y su amor para poder llegar a esas actividades virtuales que la gente está recibiendo allá en casa yo agradezco mucho a los museos en este momento a Roberto por todo su trabajo no de hoy sino de siempre a todos los compañeros que están haciendo desde allá y bueno aprovecho para también al equipo de noche de museos a nuestro mini equipito que también mira pero a marchas forzadas andamos porque ya es el miércoles entonces aprovecho este espacio digo me cuelo tantito para hacer este comercial el próximo miércoles 28 de octubre tenemos la edición de la noche museos virtual de este mes hay más de 40 ofertas tenemos pues 36 recintos hasta ahora ya cerca de los 40 algunos son con colaboraciones por eso hablamos como de estas ofertas hay este hay nuevos nuevos participantes que están por por entrar entonces les les invitamos a visitar las redes de los museos a ver la noche museos y todo lo que ellos están preparando y las redes de la Secretaría de Cultura en la plataforma en el micrositio noche museos el facebook noche de museos y twitter para que se enteren y sobre todo para que vivan con nosotros esta esta noche museos virtual afortunadamente muchas de las actividades se estrenan ahí y se quedan para que ustedes la sigan la sigan este visitando y este mes en particular hay actividades bien interesantes en dos temáticas una temática que muy bien aborda el museo de la ciudad de méxico como hoy nos está platicando todo esto roberto que es sobre octubre el mes a favor de la no discriminación y la y la parte de día de muertos porque estamos ya bien cerquita a esta festividad que es patrimonio intangible de la humanidad no nada más nuestra nos llena de color de vida la gastronomía entonces los invitamos también a ver algo que va a estar una campaña muy interesante que a partir del día 23 se va a lanzar que es sobre la ofrenda infinita en la ofrenda infinita se va a convocar a que ustedes mismos retraten o hagan un video de su ofrenda en casa y que la compartan en las redes sociales y los museos también nos van a estar compartiendo o sea estén atentos a esta parte de la ofrenda infinita a la noche de museos y al trabajo del museo de la ciudad de México que tiene aristas muy interesantes para para seguir gracias y perdón por el comercial pero necesitábamos decirle a la gente que no se la pierda oye me faltó dar un dato de datos más el horario me equivoqué es de 11 a 5 de la tarde porque ahorita tenemos el horario por la pandemia claro fue un poquito la onda y también me faltó dar un dato y respondiendo también a algo que preguntaba Pancho tenemos una actividad más en redes que esa es los días martes es una charla que lleva a cabo José María Espinaza nuestro director sobre artistas de la ruptura es algo súper interesante cuando lo estoy grabando de verdad yo todo el tiempo estoy aprendiendo aparte de la manera como él lo cuenta es muy bonito y el próximo mes también vamos a empezar con una serie de clasuras sobre poesía mexicana y se titula la poesía en la ciudad la ciudad en la poesía me faltaba como mencionar esos dos oh qué bonito qué bien híjole pues tienen tienen un montón de actividades yo estaba chismeando aquí en el facebook y ya vi que hoy mismo a las 5 de la tarde en tu programa de artistas en foco está Dafne Carballo entonces pues también quien siquiera animar y apuntar pues bueno ya saben a las 5 hay una una oferta hoy mismo con el museo de la ciudad de México y pues acá en el facebook nos pregunta bueno me preguntan a mí me pregunta Mariel Virgilio Martínez que cuál es mi museo favorito entonces pues me la pone bien difícil porque es una pregunta muy interesante que ahorita van a contestar así que vayan pensándole yo en mi caso le contesté que me la pone muy difícil porque pues yo estoy pues hay muchos pero creo que pues por mi propia historia y todo y mis gustos pues yo creo que estoy entre el museo del chopo en el que labore pues 11 años y pues finalmente es como mi caja de chocolates este personal porque pues es como una bombonera gigante ese lugar precioso el exteres arte actual que pues es esta iglesia bien cerquita del museo que pues es como la iglesia chueca verdad que uno entra y se encuentra con este universo del performance y las cosas más raras y pues no es por 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 cobero pero el museo de la ciudad de méxico porque es un espacio bien loco que además hablamos de 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 algunos de sus secretos pero pues sí recomendable para ir a descubrir hay un segundo patio también hay un montón de cositas ahí y pues finalmente es difícil quedarme yo al menos con uno no sé ustedes tú tú roberto cuál sería tu museo favorito obviamente la flor la flor directa pues sí el museo de la ciudad digo independientemente de que trabaje ahí pues se me hace un lugar bellísimo y cosas bien padres pero creo que sería el Jumex porque me gusta mucho el arte contemporáneo y también está difícil porque también me pego mucho a tu estilo también estaría como entre el Chop y el Xteresa y tal vez el Moac no sé está complicado porque son muchos de los museos pero yo creo que eso sería como mis favoritos sí el top ten hay que hacer y tú Ana Isabel a ti te va a costar más trabajo bueno a mí me costa súper trabajo creo que pues todos me llaman la atención por algo yo creo que que todo museo al ya hacerlo al tener esta vocación este acervo tiene piezas bien bien bonitas y pues solamente podría casi como que clasificarlos en mis gustos de qué parte del corazón de lo visual de la mente es lo que me está trayendo a ellos y por ejemplo como parte de cuestiones ya de mi de mi corazoncito lo que me jala pues ese ese museo en el que empecé a descubrir cómo cómo la pedagogía que es mi mi rama primera de de estudio se vinculaba y cómo llegar a hacer ese clic ya ves que en la primera entrevista que hicimos cuando Pancho me entrevistó le hablaba yo como de todo esto ese museo donde donde hice el clic entre todo esto fue el Museo Nacional de las Culturas del Mundo además para mí me permite eso trasladarme a otros lugares del mundo a conocer historias ese me llama mucho la atención por supuesto el Museo de la Ciudad porque ahí ya mi labor profesional como que cuajo más pude hacer más hacer más este pues programas proyectos etcétera como espectador tengo muchos que me llaman muchísimo la atención por ejemplo el Museo Nacional de la Acuarela se me hace un lugar tan tan tranquilo que me me remite a esa paz a esa incluso esa fluidez de la misma acuarela ese jardín y museos tan impresionantes tan bonitos como es el el museo del el Palacio de Bellas Artes el Jumex también con toda esta modernidad el acervo impresionante incluso aún lo polémico que para algunos resulta ser el Museo Somaya en su arquitectura y todo también no pues digo creo que les voy a decir todos por ejemplo este es el ex convento de Culhuac que es muy distinto a los demás el del Carmen en sí sí creo que es una pregunta un poco complicada para mí gracias para todos para todos porque sí así así como tú yo creo que yo también pensé en la lista ¿no? así de de yo creo que fácilmente podríamos sumar cada uno de nosotros unos 10 15 museos y aún así y es yo podría sumar los 80 que están en 8 museos o por lo menos 50 el mundo por ejemplo es una cosa bárbara de arquitectura de sí esto es tremendo depende de qué lado lo quieras ver ¿no? casi casi como del ojo izquierdo del hemisferio izquierdo del derecho del corazón de la vivencia de la querencia ¿no? ¿verdad? sí pues bueno el tiempo ya se nos está acabando así que para ir cerrando Roberto te quisiera preguntar si nos puedes decir tus redes bueno no las tuyas eso bueno también si quieres pero las redes del Museo de la Ciudad de México la dirección que si mal no recuerdo es Pino Suárez número 30 en pleno centro histórico ¿no? pero bueno cuéntanos sí como bien lo dijiste Pancho la dirección bueno lo pueden buscar así en las redes sociales Museo de la Ciudad de México utilizamos el Twitter el Facebook el Instagram las tres aparecen de esa manera nuestra dirección física es de calle Pino Suárez número 30 como bien decías bueno a mí me encuentran en Facebook como Roberto Solís y en Instagram como los ojos los ojos del demonio rojo y bueno lo que lleguen a gustar dulce escribir las puertas están abiertas y pues bueno para terminar muchísimas gracias por la invitación ah no yo todavía tengo una pregunta ay Dios siempre siempre mis preguntas mira en estos programas hemos estado desde que se crearon lo que queremos es no solo hacer referencia a un museo y a alguien que trabaja en un museo porque sí es muy importante pero también a ese ser humano que está ahí en este caso a Roberto Roberto así en chiquito en poquitas palabras si quieres porque y si no otro día nos echamos otra plática solo de eso pero con café pero con café sí quién es por favor quién es Roberto Solís esa persona ay si yo sé que esa no me la esperaba un poquito nada más yo creo que será tema para otro café pero si no contestar como de manera breve pues yo creo que soy alguien que tiene muchas dudas que le gusta mucho aprender procuro tener mucha paciencia procuro creer mucho a la gente que me rodea procuro escuchar las opiniones me gusta trabajar y creo que me gusta tener muchos amigos y y y querer mucho me gusta enamorarme me gusta sentirme emocionado me gusta tener esos me encanta también estar solo me encanta estar como dibujando pintando escuchando música porque creo que todo eso explota en la cabeza y siempre es algo que puedas compartir con los demás creo que sería eso claro sí no me quiero no me quiero entregar tanto pero bueno quiero pensar que soy ese sí es un ser creativo generoso empático sociable y a la vez también muy sensible yo creo que que por eso la gente que está aquí con quienes tengo la fortuna de de tener este contacto también con Pancho mismo con él y ese proyecto a quienes les agradecemos pues es es una un privilegio tener este contacto con con estos seres humanos con y con estos profesionales muchas gracias ya se nos va a poner cursi que bueno es tan lindo esto gracias de verdad gracias estas distancias pocas veces lo decimos y además pocas veces también en público y creo que que por qué no si algo nos ha enseñado la pandemia es también a decir porque uno tiene que hacerlo hoy aquí y ahora así es como como estamos gracias te lo agradezco mucho no de que gracias a ti y bueno pasando a otro tema si me dejas igual desde acá si me dejas dar una otra otra noticia fíjense que hoy hay una una serie que ha resultado de mucho interés sobre la ciudad de Guadalupe que son una serie de pláticas históricas que está dando nuestra jefa la directora de patrimonio histórico artístico y cultural y responsable de la secretaría del despacho de la secretaría de cultura hoy se va a tocar un tema bien interesante que es el zócalo en el siglo veinte escúchenlo vamos a aprender muchísimo es a las diecinueve horas por las redes sociales de la secretaría ustedes ahí lo pueden encontrar o si googlean la ciudad de Guadalupe seguro que lo van a encontrar y bueno ya como último pues agradecer a Rafael y a Renata que son unos de nuestros seguidores asiduos todos los jueves nos están acompañando en estas pláticas y así como muchos de ustedes que no los conocemos pero que sabemos que están ahí muchas gracias y hablando de esas personas pues quiero aprovechar para mandarle saludos a Liz Nava Diosdado desde el Museo de la Revolución que nos está escuchando dice saludos a todos que bueno escucharles y pues para cerrar que está bien bonito y de acuerdo a ese sentimiento que nos dejas Ana Isabel pues Pati Sánchez Contreras escribe lo siguiente dice un saludo a Roberto a Ana Isabel y a Pancho una charla muy interesante y una manera diferente de ver el museo desde su visión de conocer los rincones tanto del edificio como del trabajo que han realizado ahí entonces pues bien padre tener esta interacción saber que nos están escuchando saber que pues los museos son parte de nuestra vida de nuestra historia y pues me da muchísimo gusto poder encontrarme pues con estos detallitos que pues sí lo dejan a uno pues bien contentos ¿no? antes de despedirnos quiero decirles que el próximo jueves a estas mismas horas a las 12 vamos a platicar con un espacio bien interesante que no muchos conocen y vamos a tener el gusto de estar con Jenny y de Jesús Díaz que nos va a contar todo, 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 todo acerca del Salón Cabildos en el edificio del gobierno de la Ciudad de México entonces eso se va a poner interesante porque pues bueno otros aspectos de la historia del arte y la cultura de nuestra ciudad y los vamos a poder ver aquí en las charlas virtuales con los museos no sé si tengan algo más que decir pues agradecerles a ti Pancho por este acompañamiento tan padre por invitarnos a todo esto a Liz San Román gracias Roberto y por favor no dejen los museos síganlos en las redes con todas las precauciones si te animas ve a ellos pero si no pues estamos en todo esto ¿no? Roberto gracias que todo siga muy bien y pues vienen muchos más proyectos muchísimas gracias también Ana gracias Pancho gracias a las amigas y los amigos que deben estar viendo esto a mi familia a la gente del dinero muchísimas gracias a los compañeros y amigos de la Secretaría y del Museo saludos a todos ellos vienen nuevos proyectos estén atentos en las redes sociales del museo y pues escuchen mucha música vean mucho cine y pues bueno nos estamos viendo gracias a todos vale pues no se vayan ahí quédense ahorita platicamos y bueno pues a todos los que nos vieron y nos escucharon pues muchas gracias a nombre de LIS Proyectos y nos vemos la próxima semana acá en las charlas virtuales con los museos hasta dentro de una semana gracias bye bye